Poco X3 Pro vs Xiaomi Mi 11 Lite ¿Cuál vale más la pena? El Xiaomi por un precio de $350 y $400 dólares la versión de $6.128 y la versión de $8.256 del Poco X3 Pro ronda los $300 dólares ¿Cuál vale más la pena? Yo la verdad que considero que el Poco X3 Pro por el momento es muy difícil que un celular le gane en cuanto a calidad, relación, precio, la verdad que es lo mejor que puedes encontrar Sí, el Mi 11 Lite quizás lleva mejor diseño, quizás lleva un tanto de mejor pantalla al llevar pantalla AMOLED mejor calidad de cámaras quizás por ahí pero la potencia del Poco X3 Pro, además la pantalla sí, es IPS pero es una calidad buena, o sea, aquí adelante en la comparativa de imágenes de la pantalla podrán ustedes notar las pocas diferencias que hay en calidad y son pequeñas, güey, en realidad son pequeñas, son imperceptibles entonces en realidad el Poco X3 Pro considero que es lo más completo por el momento pero, pues, defenderá mucho de la persona porque, por ejemplo, a mí el diseño del Mi 11 Lite me encantó o sea, este diseño tan fino que lo hicieron, tan ligero, compacto un tamaño de 6,55 pulgadas o sea, un tamaño compacto de un gama media verdadero un procesador que, sí, no es lo más potente como en el Poco X3 Pro pero algo que corre todos los juegos bueno, no todos los juegos, pero si no que en el día a día te va excelente o sea, con un grosor de 6,8 pulgadas y un peso de 157 gramos, güey, la neta yo creo al menos para mis gustos el Mi 11 Lite vale la pena pagar estos 400 dólares pero bueno, vamos a pasar por aquí a iniciar con esta comparativa diseño empezando con el diseño por el tamaño por ejemplo, aquí lo que les digo del grosor el grosor del Mi 11 Lite es de 6,8 milímetros versus 9,4 milímetros del Poco X3 Pro es bastante, bastante tocho el Poco además de que el Poco tiene un peso de 215 gramos versus 157 gramos del Xiaomi sí, yo sé que ambos son Xiaomi pero en este caso pues ya como que Poco es un tanto más independiente por lo tanto pues estaré mencionando al Poco X3 Pro como Poco y al Xiaomi pues como Xiaomi para no estar repitiendo todo el nombre solamente para ir para aclarar pero les digo, en cuestión de diseño mirándolos así de espaldas este diseño que es totalmente cristal por su parte trasera del Mi 11 Lite además sus contornos sí es plástico pero se siente premium se siente bastante, bastante bien además de que el lector de huella no sé, es un tanto distinto al del Poco X3 Pro por ahí y no sé, siento siento que está mejor el del Mi 11 Lite no sé, es algo raro quizás pero no sé, me gustó más el del Mi 11 Lite además de que siento que es un poco más rápido pero les digo pues ya en tamaño el Mi 11 Lite tiene un tamaño de 6,55 pulgadas versus los 6,67 del Poco y pues el Poco está construido totalmente en plástico tanto por su parte trasera como por sus contornos pero a pesar de que es plástico le supieron dar un buen acabado y se mirara tipo como que si fuera algo así como cristal pero no es totalmente plástico una pequeña ventaja se podría decir es de que este Poco lleva una certificación IP53 quizás no sea de gran ayuda pero por ahí debe de servir algo ¿verdad? ambos ofrecen el puerto infrarrojo un punto bastante bueno además de que ambos pueden expandir su memoria por medio de tarjeta de SD y bueno en el Mi 11 Lite acepta o dos nano SIM o un SD y una tarjeta SIM y en el caso del Poco acepta doble nano SIM y una memoria SD al mismo tiempo y esto es un factor muy importante y un factor también importante a favor del Poco es de que lleva jack de 3.5 en cambio el Mi 11 Lite no lo ofrece pero en su caja ofrece el adaptador o sea yo lo que he dicho o sea pues siempre que lleven unos auriculares siempre lleven conectado el adaptador como en este caso yo llevo este adaptador conectado siempre a los auriculares para pues pues sí wey para no perderlo y pues prácticamente viene siendo la nueva entrada y así no se te va a dificultar para nada pero bueno ya pasando de hablar de este tema del diseño ustedes podrán decidir cuál les parece mejor yo creo que la mayoría vamos a coincidir que el Mi 11 Lite es más bonito más elegante pero habrá algunas personas de que le gustan los auriculares más grandes más gordos más pesados entonces por lo tanto quizás en este apartado del tamaño y diseño se irán un tanto más por el Poco X3 Pro pero bueno ahora pasando por el lado de la pantalla que es donde les digo que a pesar de que en el Poco X era una pantalla IPS y en el Xiaomi una pantalla AMOLED aquí ustedes lo podrán estar notando y son nulas las diferencias o sea en realidad ya nos quedamos con esta idea de que las pantallas IPS por el simple hecho de ser IPS son malas pero en realidad no wey últimamente han estado haciéndonos muy buenos trabajos y ustedes aquí lo podrán estar notando y las diferencias son nulas en realidad en unas pequeñas partes si se miran mejor en las tomas del Mi 11 Lite pero hay algunas tomas en las que se miran mejor en el Poco X3 Pro pero pues iniciando les digo la pantalla del Mi 11 Lite AMOLED la pantalla del X3 Pro LCD ambas llevan una relación de aspecto de 20 novenos con una resolución Full HD Plus con una densidad de pixel por pulgada de 402 en el Xiaomi y de 395 en el Poco además de esto el Xiaomi lleva una tasa de refresco de hasta 90 Hz versus los 120 Hz del Poco X3 Pro y en respuesta táctil ambos llevan 240 Hz de respuesta táctil super genial ya por el lado del brillo el Poco lleva un brillo máximo de hasta 450 nits hasta ahí se queda en cambio el Mi 11 Lite lleva un brillo máximo de hasta 500 nits pero con picos máximos de llegando hasta los 800 nits y en el exterior se mira de maravilla el Mi 11 Lite siendo que en el Poco X3 Pro en algunos momentos si llega pues llega a no verse simplemente o sea más que nada le batallas para ver el contenido de la pantalla en cambio en el Mi 11 Lite subes el brillo máximo y no tienes este tipo de problema ambas pantallas son compatibles con HDR10 y en el caso del Xiaomi lleva una protección Corning Gorilla Glass 5 y en el caso del Poco una protección Corning Gorilla Glass 6 así que pues les digo ya últimamente no se vayan tanto con esa finta de que ay no es que el Poco es pantalla IPS si es pantalla IPS pero ustedes aquí lo podrán estar notando y ustedes podrán decidir y decir no sabes que a mi la verdad creo que si hay mucha diferencia a favor del Xiaomi entonces pues yo quiero el Xiaomi ok estás libre de decidir esto pero al menos en mi punto de vista considero que no hay gran diferencia entre uno entre los dos en cuestión de calidad de colores si el Xiaomi tiene más más brillo si pero el brillo del Poco X3 Pro es bueno si en el exterior le batallas pero en interiores no hay pelos así que pues ya en este punto ustedes podrán decir cuál les convence más al menos yo pues prefiero una pantalla AMOLED a 90 Hz que una pantalla IPS a 120 Hz pero o sea hasta yo mismo estoy diciendo no caigan en esto de que solo por ser IPS es mala y hasta yo mismo caigo no sé es algo que ya nos hemos creado y a pesar pues aquí como lo están mirando las imágenes no hay gran diferencia pero bueno vamos a pasar aquí por aquí por por el desbloqueo y aquí vamos a poner a prueba ambos y es que de pronto pinche Xiaomi con este dedo no me jala güey no sé o sea lo tengo ¡ah! ¡madres! lo tengo registrado güey pero de pronto nomás se pone mamón y no, no, no no lo agarra o sea por ahí se alcanza a ver la pantallita del creo que por ahí reacciona un tanto más rápido el Poco X3 Pro pero más que nada por la animación porque se mira que pasa directamente el Poco X3 Pro y el Mi 11 Lite ahí la animación como que se tarda un poquito más pero ambos reaccionan instantáneamente por este lado ya por el lado de reconocimiento facial es un tanto más tardado el Mi 11 Lite es una mínima no hay gran diferencia lo pueden ver que son quizás milisegundos de diferencia pero sí es más rápido el Poco X3 Pro llevar un procesador más potente esto le ayuda a todo este tipo de tareas que pareciera que no pero sí en realidad es uno de los factores importantes pero pues ahora enseguida vamos a pasar al audio de ambos celulares aquí a ponerlos a prueba a ver qué tal suena cada uno de estos dos a ver qué tal o a ver qué tal a ver qué tal o a ver qué tal Si en ambos celulares es audio estéreo, por ahí lo pude confirmar con el Mi 11 Lite Si ambos son audio estéreos, ambos suenan muy potentes y en realidad ambos tienen una calidad muy similar No puedo decidirme por un ganador de estos dos y ustedes podrán decidir si en realidad si suenan muy similares O si simplemente, pues no sé, ustedes podrán decidir un ganador ¿verdad? Que ya por otro punto vamos a hablar del procesador que es uno de los puntos más a favor del Poco X3 Pro Ya que lleva este procesador Qualcomm Snapdragon 860 vs el Snapdragon 732G del Xiaomi Este va acompañado con la Qualcomm Adreno 618 vs la 640 del Poco Ambos llevan memoria RAM de escritura DDR4 y... Bueno no, memoria RAM de escritura ¿Qué pedo? No, memoria RAM DDR4 y memoria de escritura 2.1 para el Xiaomi 3.1 para el Poco X3 Pro Por aquí tendré ambas pruebas de rendimiento, ambas pruebas donde pruebo 20 juegos simples, juegos normales Y ustedes ahí podrán ver el rendimiento que les da en los juegos En realidad en ni uno de los dos tuve trabas o dificultades al jugar este pedo, no, para nada Nada más que pues sí, el Poco X3 Pro te va a permitir una mejor calidad que a diferencia del Xiaomi Por obvias razones de ser un procesador mejor que quizás es hasta el doble de mejor que lo que lleva el Xiaomi Pero bueno, esto hay que tenerlo por ahí en cuenta Pero lo que yo siempre he dicho, en realidad no hace falta llevar un procesador tan potente de la gama alta, de la gama 800 Para un uso normal O sea, si tú eres una persona de un uso normal de redes sociales De vez en cuando un COD o un PUBG El Mi Oncelite va a ir bastante bien Pero pues si eres una persona más exigente, no sé Que quizás edita o que te importa la calidad de los juegos O que te importa la cantidad de cuadros por segundo Pues sí conviene mucho más el Poco X3 Pro porque no se va a forzar tanto Porque además te va a permitir más calidad y todo esto Es en lo que principalmente se ve reflejado Porque sí, por ejemplo, les digo En simples acciones como desbloquear el celular Siempre va a desbloquear más rápido un celular con un procesador de la gama 800 Que un celular con un procesador de la gama 600 o 400 Pero son milésimas de segundo O sea, ni siquiera son diferencias tan grandes Como para decir, no, es que en realidad me voy a ir por este Porque en el día a día va mucho más rápido que el otro No, en realidad son milésimas de segundo que terminan siendo nada Entonces es por lo que yo recomiendo que piensen bien Antes de comprar un celular con un procesador de gama alta Si en realidad lo necesitan Pero por ejemplo, en este caso De que es más barato el X3 Pro que el Xiaomi O sea, ahora sí que vas a pagar más por menos potencia Está cabrón, está cabrón Casi el Xiaomi lo más principal pues viene siendo el diseño Así que pues ya por otro lado del software Pues estos ambos vienen llevando misma capa de personalización Nada más que pues en el caso del Poco viene siendo MIUI para Poco Y pues en el Xiaomi viene siendo MIUI normal Por aquí el MI11 Lite lleva 12.0.8 de MIUI con versión de Android 11 Por ahí está la versión de 128 con 6 de RAM Por acá vamos a empezar con el Poco Y el Poco lleva la 12.5.1 con 256 GB y 8 de RAM Entonces pues aquí no es como que digamos No, es que yo prefiero el Xiaomi porque lleva MIUI puro O porque, no sé, el Poco lleva una versión mejorada No, en realidad casi viene siendo lo mismo Nada más que pues dice ahí que MIUI basado para Poco Pero no hay grandes diferencias en realidad Nada más hay una diferencia que noté hace rato A ver, ¿cuál lo tiene? No, acá el Poco lleva esta animación de aquí O sea, del volumen Ahí lo pueden ver O sea, es distinta, ¿no? O sea, por ahí me llamó la atención apenas unos días apareció Y también en el Poco F3 No sé si solamente sea de los Poco o qué pedo Pero sí es algo interesante Pero el software, o sea, les digo No es como que vaya a tomar un factor muy importante Decidir entre estos dos Porque ambos es el mismo Entonces ya por otro lado de la batería Que es donde está la principal también diferencia Ya que en el caso del Poco X3 Pro Lleva una batería de 5,160 mAh Versus los 4,250 mAh del Mi 11 Lite Que sí, entonces sí te quedan un poco cortos Estos 4,250 mAh Que rondan sobre las 6 y 7 horas La neta Llevando un brillo aproximado de entre 70 y 60% Además con el Bluetooth prendido UF prendido De pronto que la red de datos Te dura sobre 6 y 7 horas En cambio el Poco X3 Pro con esta misma configuración Te llega a dar incluso hasta las 9 o 10 horas de pantalla encendida Por estos 5,160 mAh Ambos llevan la misma velocidad de carga 33 vatios Así que en esta ocasión No es como que un factor a tomar importancia La velocidad de carga Pero pues sí la capacidad Al ser misma capa de personalización Mismo sistema Todo el pedo Entonces por lo tanto Sí va a rendir mucho más la batería del Poco X3 Pro Este es otro punto también muy a favor de este Poco Pero pues y ahora por último Pasando a hablar De las cámaras de estos celulares Que el Xiaomi solamente lleva 3 sensores Versus los 4 sensores que lleva el X3 Pro Que iniciando con el Poco Lleva un sensor principal de 48 megapíxeles El mismo sensor que lleva el Poco F3 Y hasta el Poco M3 Pro que acaba de salir no hace tanto Y el que llevaba el Mi 9T Pero bueno un punto y algo importante Por el lado del Xiaomi Lleva un sensor de 64 megapíxeles Un sensor Samsung Enseguida los lentes gran angular Ambos son de 8 megapíxeles Por el lado del sensor para las fotos de modo retrato En el caso del Xiaomi Es de 5 megapíxeles Versus los 2 megapíxeles del X3 Pro Y por último El último sensor del Poco X3 Pro Viene siendo un macro de 2 megapíxeles Ya por su parte frontal El Xiaomi lleva un sensor de 16 megapíxeles Versus los 20 megapíxeles del Poco X3 Pro Ambos te permiten grabar hasta 4K 30 cuadros por segundo Por su cámara posterior Ya por su cámara frontal solamente te permiten 1080 a 60 cuadros por segundo ambos Ya por el lado del zoom digital Pues no es algo interesante O sea no es algo de mucha importancia Pero pues aún así hay que mencionarlo Ambos llevan solamente Únicamente Hasta Por 10 Sí por 10 zoom digital Hasta ahí llegan ambos Ah y por cierto Por ahí me equivoqué El Poco X3 Pro Solamente llega a grabar A 1080 a 30 cuadros por segundo Por su cámara frontal Y el Miance Lite Es el único que graba Hasta 1080 a 30 cuadros por segundo Por su cámara frontal Pero pues yo lo que en realidad digo En realidad no hace falta Mucha calidad en su cámara frontal Porque somos pocas las personas Que en realidad Te ocupamos la cámara frontal Pero pues aún así de pronto Pues No es mal No es mal bienvenida Este Una mejor calidad de grabación Vaya Así que pues después de todos estos puntos Después de mostrarles estas fotos De tomadas con el Miance Lite Con el Poco X3 Pro Ustedes podrán decidir Si valdrá la pena pagar ese extra Por el Miance Lite O quedarse con el Poco X3 Pro Les digo Yo Les recomiendo a todos Ampliamente El Poco X3 Pro Pero para mí Yo me quedaría con el Miance Lite Más que nada Por el diseño principalmente Sí Lleva Menos batería Lleva ¿Qué lleva menos? Oh sí Menos tasa de refresco Pero aún así Prefiero quedarme con el Miance Lite Hasta lleva menos potencia Quizás la mitad de potencia Del Poco X3 Pro Pero al menos yo Prefiero el Miance Lite Pero les digo Al público Yo les recomiendo más El X3 Pro Por su bajo precio Más que nada Por ello principalmente Así que pues Espero les haya gustado el video Les haya sido de gran ayuda Más que nada Y Hasta luego ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!